¡A ver, familia! ¡Conocen esta canción! ¡Ah, sí que sí! Estamos aquí por generaciones Juntos siempre al viajar Cantando todas nuestras canciones De ecuestre hasta más allá Los sapos iremos juntos por siempre Pues más que familia somos No importa si el clima nos favorece Somos sapos de corazón No hay lugar que me guste más Que ir con mi gran familia Todos escuchen y húnanse Cantaremos hasta llegar Los sapos iremos juntos por siempre Pues más que familia somos No importa si el clima nos favorece Somos sapos de corazón Como unos guisantes vamos aquí Lo que tú quieras me podrás decir En todo momento vamos a estar Y bienvenido una por siempre será Más divertidos que el rosas son Más que globos sobre un agua de limón Lo que yo siento no cambiará Y el viaje continuará ¡Ah, sí! Nos sapos iremos Juntos por siempre Pues más que familia somos No importa si el clima nos favorece Somos sapos de corazón Toda la vida Chceso